Súbelo, 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 pocho, súbelo, pocho, cuidado con la boca, pocho, súbelo, amáralo, amáralo, no vayas ahí, 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 súbelo, 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 súbel ¡Súbelo! ¡Pocho, cuidado! ¡Mirales para aquel lado! ¡Pocho, cuidado! ¡Pocho, cuidado! ¡Pocho, cuando lo suban, cuidado! ¡Cuidado, Elie! ¡Llealo abajo! ¡Llealo afuera, mi filito! ¡Pocho, dale para afuera! ¡Pocho, dale para afuera fala! ¡Dale para la orilla! ¡Dale para allá! ¡Dale para afuera! ¡Dale para allá para montarlo! ¡Dale para la orilla para montarlo! ¡Vamos allá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado!